un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y para aquellos que gustan de hacer críticas solo guiándose por lo que dice el título de un vídeo les aconsejo que sacrifiquen al menos unos segundos de su tiempo para ver este vídeo completamente porque el contenido se encuentra en lo que usted vea o escuche dentro del vídeo y no en lo que pueda parecer o no en un título el título es solo eso un título y a propósito de dicho título tanto las peleas de boxeo como otros deportes no están exentos de situaciones inesperadas o a lo que le llamamos imprevistos a lo largo de la historia hemos visto que en los grandes eventos y encuentros estos imprevistos se presentan a veces para cambiar el rumbo de las cosas y para cambiar la opinión y el criterio de fanáticos y a propósito de eso de cambiar y diferir en cuanto a lo de las opiniones y criterios de los fanáticos les aclaro que eso es cosa que casi siempre vamos a experimentar sobre todo cuando ocurren peleas cerradas como la de ayer entre Golovkin y Derevyanchenko donde al final unos tienen una opinión y otros tienen otra pero que después pueden cambiar de opinión en estos casos en que se dan peleas grandes pero cerradas con polémica generalmente los fanáticos tratan de volver a ver la película de nuevo o sea la pelea para tratar de apreciar lo que tal vez no apreciaron la primera vez y aquí es donde digo que a veces cuando se ve la pelea de nuevo o al menos por partes por ejemplo en algún highlights el fanático puede cambiar de opinión no es mi caso aclaro ya he visto a la pelea varias veces y mientras más la veo más me convenzo de que sin dejar de reconocer que fue una pelea grande y bien cerrada Derevyanchenko fue el ganador sin contar con los imprevistos sobre los cuales me voy a referir más adelante en este vídeo y para mí fue el ganador por todo lo que expliqué en el vídeo anterior pero para redondear quiero aclarar que ayer a Golovkin le conectaron más golpes que en toda su carrera tengo entendido no estoy seguro pero creo que el ucraniano asestó más de 230 golpes al kazajo un número único contra un hombre como Golovkin también quiero aclarar con relación a esos que aducen que los golpes de poder fueron los que determinaron no sé entonces a qué se le puede llamar golpes de poder quién o qué es lo que mide ese golpe de poder pues a qué se le llama golpe de poder al que le mueve un poco la cabeza al rival es ese porque ni siquiera el golpe que produjo la caída de Derevyanchenko en el primer round fue producto de un golpe de poder algunos dicen que Golovkin conectó esos tantos golpes de poder y señores los dos conectaron esos golpes de poder pero el ucraniano también conectó muchísimos golpes de poder al kazajo dónde está la computadora que me diga cuáles golpes tuvieron más poder que otros y qué golpes afectaron más que otros por favor muchos son golpes de poder no nos dejemos impresionar porque repito como he dicho otras veces los golpes abajo muchas veces ni se consideran golpes ni de poder ni sin poder y esos son a veces más golpes de poder que otros y ayer se pudo apreciar como estos lastimaron en más de una ocasión a Golovkin tenemos que aprender a considerar los golpes al cuerpo así parezcan que duela mucho o no lo parezcan lo mismo dije recientemente cuando la pelea entre Spence y Potter y aquí Derevyanchenko mayorió en ese golpeo contra Golovkin como pronostiqué días atrás otra cosa se comenta mucho que Golovkin ganó muchos asaltos porque lo supo cerrar mejor y esto es mejor para convencer a los jueces y estoy de acuerdo me he dado cuenta de que los jueces se dejan convencer mucho por esos últimos 30 segundos de un asalto es verdad y está muy mal creo que es una costumbre errónea totalmente porque pregunto cuántos minutos tiene un asalto no tiene tres entonces independientemente de que el final del asalto es importante también lo son los primeros dos minutos y si un boxeador arranca y luce mejor durante los dos primeros minutos no es justo considerar que porque conectaste tres buenos golpes en los últimos 30 segundos ganes el round eso es facilismo y comodidad para los jueces si usted conecta 15 buenos golpes repito buenos golpes durante los dos primeros minutos y medio y se cansa un poco al final del asalto y luego su rival le conecta un par de golpes uno de ellos incluso que lo lanza usted contra las cuerdas no es justo que le den el asalto a él por esos dos golpes contundentes eso es necesario tenerlo en cuenta porque es como he dicho la última impresión también es la que aquí vale para los jueces y punto y lo anterior a esos 30 segundos que se vaya a la basura y porque digo que muchos después de ver los highlights o las publicaciones o las fotos pueden cambiar de opinión pues porque tanto esos highlights o fotos o escritos que se publican a veces se tergiversan o se editan para que responda a los intereses de como piensa el que los publica o los edite esa es la intención y que quiero decir con esto que a veces los highlights de los mejores momentos de una pelea están editados para que usted vea los momentos que le interesa que usted vea al que edita esos highlights y eso lo puede hacer cambiar de opinión a usted y yo puedo publicar una nota donde favorezco a Derevyanchenko y acompañarla con una foto como ésta pero si quiero favorecer a Golovkin pues la foto que acompaña en este caso podría ser esta otra todo depende de la sutileza y la intención y eso influye en las mentes y criterios si usted quiere comprobar o estudiar con claridad de nuevo una pelea le recomiendo que trate de verla completamente otra vez porque el que a veces el que edita el highlight puede omitir detalles para favorecer a uno o a otro o resaltar detalles a su conveniencia de acuerdo a sus intenciones para convencerlo a usted y digo esto porque he visto muchísimos de esos highlights de los supuestos mejores momentos que en realidad a veces son los mejores momentos de uno solo y no de los dos es una tergiversación de la realidad que favorece la opinión del que publica y que minimiza al rival que no le conviene y me viene a la mente la pelea entre canelo álvarez y lara erisland y lara que independientemente de la opinión que yo pueda tener sobre ese combate usted ha visto y podría seguir viendo en las redes infinidad de highlights sobre esa pelea y aquellos que editan y favorecen a lara publican sólo los golpes conectados por lara logrando que usted aprecie una masacre pero aquellos que no pensaron igual pues publican y editan a su manera los highlights y muestran sólo los momentos en que canelo golpea a lara sobre todo en los planos bajos durante parte de la pelea y el que los ve puede convencerse de que canelo fue el vencedor por eso repito no se dejen guiar mucho por esos highlights vean las peleas completas y valoren de acuerdo a su propio criterio otro tema otro tema que quiero tocar ya se los dije es el de los imprevistos como dije esos imprevistos que aparecen en el deporte para cambiar las cosas y hasta la historia también la cambian y me viene a la mente la famosa mano de dios de maradona en 1986 en los cuartos de final del mundial de méxico donde el argentino mete un gol con la mano que ningún árbitro fue no pudo ver una jugada confusa y rápida pero que influyó en aquel triunfo de argentina contra inglaterra y aquello quedó como la mano de dios y fue un imprevisto algo inesperado quien lo iba a pensar y ayer el árbitro de la pelea entre olafkin y derevianchenko fue como el árbitro que le enviar a dios al kazajo no por lo que pudo cantar o no durante la pelea sino solo por lo que ocurrió en el quinto asalto solo por eso algo que no se esperaba un imprevisto también pienso yo considero al árbitro harvey dub uno de los más serios y de los mejores de hoy por encima incluso de otros a los cuales se les considera más pero quiero que vean lo que ocurrió en ese quinto round esto que les voy a mostrar fue en fracciones de segundos derevianchenko conecta un golpe abajo que pone mal a golovkin pero que aún lo mantiene aún lo mantiene en la lucha solo que retrocede un poco en ese momento el árbitro dub se aleja como para darles espacio y ahí es cuando dervianchenko remata con otro gancho que si pone malas condiciones al kazajo luego conecta arriba y golovkin pierde el balance y cae hacia atrás pero de pronto docks que había cedido espacio para una acción totalmente limpia se apresura hacia ellos de nuevo y le sirve de pared a golovkin quien se lo encuentra en el camino y lo ayuda en su posible caída pero más aún inexplicablemente ahí detuvo una acción limpia que pudo haber continuado porque si se echó hacia atrás para dar espacio después vino de pronto hacia adelante para detener una acción legal que muy bien hubiera podido ser decisiva a favor del ucraniano yo sé que el hubiera no existe pero véanlo ustedes mismos muchas pero muchas veces ya yo he visto ese momento creo que más de 100 veces y sólo me queda pensar que fue simplemente un imprevisto algo inesperado un error del árbitro inexplicable un error que pudo haber salvado a golovkin y por eso le llamo a harvey doc el enviado de dios para llenar y golovkin muchas gracias quiero saludar en el programa de hoy al buen amigo arturo ángeles al buen amigo jorge torres que nos visita desde atlanta al amigo ángel montero al amigo josué uribe y al amigo mauricio gonzález a todos ellos les deseo muchas bendiciones muchas gracias nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha